Continuarán las afectaciones económicas a nivel mundial como consecuencia de la guerra en Ucrania, que advirtieron especialistas, va para largo. Durante el programa en el Círculo de Justicia TV, indicaron que uno de los mayores daños ha sido a las cadenas de suministro alimentarias apenas en recuperación tras la pandemia por COVID-19, al ser Ucrania el principal productor de granos como maíz, trigo y soya. Es que hoy estamos viviendo los efectos de una guerra en el precio final de cualquier tipo de producto, porque entonces ya se da la inflación, ¿por qué me sale más caro? Pues porque ya no hay, es decir, hay más demanda de lo que se puede ofertar a nivel mundial. Por otra parte, Rusia es actor clave en la proveeduría de metales y energéticos y además enfrenta sanciones económicas a sus exportaciones, impactando en la industria automotriz, con la escasez de acero y en los precios de la gasolina a nivel mundial, producto que ha sido subsidiado como en el caso de México. Bueno, el dinero que estás destinando a subsidiar la gasolina para que la familia Pérez no sienta Ucrania en el moncillo, pues de algún lugar le tenemos que dejar de pagar. En materia geopolítica señalaron que se prepara una nueva configuración con el ingreso de Ucrania, Finlandia y Suecia a la OTAN, lo que garantiza la protección del organismo en casi cualquier invasión. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. Ucrania. 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 Ucrania.